Hola amigos, hoy tenemos partido contra el Valencia, un derbi dragón de la Valenciana. A ver si marco un gol para seguir con mi racha, mi goleadora, bien, vamos, primero estaría en el banquillo, así que no me va a afectar mucho la cosa, así que comenzar, vamos. Yo creo que es mejor jugar de inicio, porque tiene más ilusión, si te sale el banquillo, solo cada vez que te hiciste para remontar, es un poco triste, un poco. Vamos, levante. Pues, ¿qué tal el balón? Si no, muero. Bueno, ayer un partidazo de Barcelona hizo. Hice un buen partido en la segunda parte. Yo me esperaba que la Valenci, cuando ha metido el torre, le iba a meter ahí un palizón. 2-0. Se vuelve triste ya de Barcelona. 2 goles legales, 2 goles legales, que no me vengan fuera de juego, no puede haber discusión. Así que, pero yo creo que la Valenci va a sacar una buena, unos buenos goles en el calderón. A la vuelta, para vengarse, a la roja del torre. Es que, la falta, es muy difícil medirlas. Y verlas a lo mejor. ¿Crees que falta? A lo mejor. El piscinazo. Vamos, 1-0. Vamos, vamos a pasar la repetición. Es que, yo veo muy complicado saber si es una falta mal medida o no. A ver si va a lo que va, a repartirte el trazo roja directa. Pero es que, si, ni le toca, ni le roce, ni nada. Y a sacar tarjeta. Eso ya es discusión. Es que, dependiendo a lo que tú vayas. A quitar al galón. O a lesionarle. Al jugador. Y eso es muy complicado saber. Ya que saqué una tarjeta amarilla o roja en función de la falta. A ver si falta es y... Es que... Nunca se sabe si... Si es verdad. Que sacan roja por... Una mal patada. O... Es muy complicado, eh. La vuelta sacan... Si me haré... Gente... Más gente a la delantera. Plantea... Mejor el partido a la vuelta. … Pero la de ti. Con jugador menor. Al defender el resultado. Todo eso. A ver, con un jugador menor, a lo mejor un equipo de mierda, pues aguanta, a lo mejor le puedes hacer 3 o 4 goles. Pero ya cuando es el Barcelona, un país de mil menos, uno de esos, vale, podrás aguantar. Pero al final que acaban abriendo ese hueco, con insistir. Es como si te echan un defensor, no es lo mismo que te echan un defensor que un delantero. Si te echan un defensor, pues tienes que evitar un delantero para defender el resultado. Pero es mejor quitar a alguien de ataque cuando puedas ganarlo. Cuando te echan un defensor, bueno, ahora me toca jugar a mí. Siempre me sacan el descuento. ¿Vas a quitarle el varón? ¿Vas a quitarle el varón? Eso, para mí es fuerte. Yo he jugado a un equipo online, que te están de rato lesionando a jugadores y no le hagan tarjetas. No, no le hagan tu al mínimo rojo. Y ya... O bueno, que te sacan amarilla, roja, te sacan los colores. De largo iris. Y eso... un juego que es complicado no pasa ni nada los árbitros en un equipo grande en los equipos grandes pues se lo ha hecho es que si alguno se equivoca no me dice perdón es que me he equivocado también es complicado que también hay que la postura del árbitro y de los jugadores porque ya es el árbitro que ya es el árbitro que ya es el árbitro ¿A que me hubiese el material? ¿A que me hubiese el material? Que también... En Madrid vas a... El vitroje te lo hubiera hecho en mi corazón. Pues es que... A lo mejor es una parte de esto muy gracia. Y el duelo a la usuario. A ver que... Es difícil. Pon claridad. Si estás de lejos... El jugador... Más corpulento te tapa. Para alguno de cerca. Yo creo que me hubiese marcado... No me deje. Es que... No me gustó. el 1 a 1 podéis ver los vídeos anteriores si queréis lo podéis ver a ver si le he quitado yo creo que me hubiese marcado y si no marco no me fichan ningún abuelo que tampoco se puede marcar en todos los partidos eso me falta y otra es tarjeta amarilla porque no he ido a prueba de alguien no he sacado el partido no me lo creo como es posible que te metas en un partido yo voy a tirar aquí mientras me puse yo me puse me puse no me puse no me puse ¿Por qué marcan bien? No entiendo ¿Qué pasó? ¿He entrado aquí medio grande, nacional? ¿Al menos se jugó? He hecho Valencia Bien, pasamos por aquí guardando el bicho va pasando el hilo de esto jornada 6 a ver que va pasando el hilo lo vamos a hacer a ver jornada 7 al menos tenemos 2 y punto no me he metido en propia no he hecho ninguna roja no he hecho nada ¿cuántas jornadas de la voz de la ciudad está haciendo? bien, partido 3 me he sido convocado como no sé cómo va avanzar siguiendo jornada no me lo creo ¿por qué no me convocan? he crecido en ataque en defensa y defensa ha bajado un poco yo creo no me he hecho nada ¿te cuesta? ok es que no me creo que no haya convocado que un partido faciliza que chaval que chaval que chaval nada estamos no marco un gol y no me convocan en siguiente partida le voy a meter 5 repoque que salga en la noticia guardando guardando ah titular ya de segunda punta de segunda punta no está nada más contra el mediría bueno os dejo aquí tenéis en este partido veréis si gano o pierdo bueno hasta mañana y disfruta una buena tarde de vuestros amigos y todo eso adiós gracias